...que se nos resiste en su 18, pero fíjate, concentraciones de un mes, de un mes y medio, más luego las concentraciones a lo largo de la temporada, es decir, que bueno... No he visto ningún partido de ningún equipo del Madrid que haya salido a aguantar... ...también los centrales, todo el equipo. La verdad que el primer tiempo... Uy, cuidado, falta peligrosa a favor del Barça, el primer tiempo en el mini-estaddy, es uno de los mejores primeros tiempos de cualquier Real Madrid en Barcelona, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Tremendo! Y de lo que no sucede en el Real Madrid, con Miki Nadal, Graciel Álvarez Lobo, Nacho Gómez Hermosura, todo el equipazo, 90 minutos y lunes a jueves, Real Madrid, televisión 9 y 25 de la noche. Yo creo que le decían a Víctor Chius, ahora desde el banquillo, no pares. Ahí va Álvaro Nico por la izquierda, más escolarado está Mika, hacia adentro, falta, la falta de Antonio Blanco, dice el árbitro. La eliminatoria haciendo un gol antes del descanso, ¿no? Ahí tienen que estar muy concentrados. Moja puede centrar, está aguantando el Madrid, ahora el balón. Antonio, Antonio para Moja, Moja para Antonio Blanco, al suelo ahí, se fue el jugador del Barça, falta. Recupera el Real Madrid, recupera Álex, Álex en el centro, pelota para Antonio Blanco, juega. Prolongación ya en la primera parte, 0-0. Uy, qué pase, sí señor, la llegada por la izquierda, cuidado el Madrid. Final del partido, ahora sí, prolonga por la banda derecha, ahí va Peque, cuidado el desmarque de Antonio, Antonio que llega en lateral, saque de esquina. Bien Antonio, era lo que comentábamos, ¿no? Ese gol a favor del Barça, que a favor del Barça y hace que la... Pelota para Moja, Moja Blanco, Blanco para Chust, Chust mete justo en el centro, devuelve el primer. Poco más tranquilo, tampoco resolvería la situación, cuidado al robo del Barcelona, la salida. Ojo peligro porque viene Nils, Nils que se va, bien Antonio Blanco, bien Antonio Blanco que le ha ido midiendo en la carrera. Ha sido la más... Rodilla con rodilla, que eso también duele un montón. Juega el Real Madrid, minuto 58. Blanco atrás para el tube, ahora Miguel Baeza, oca el cordobés, atrás para Blanco, Blanco. La pelota no puede entrar Marín, juega por la izquierda, Mika, Mika que rompe, Mika que amaga. En el centro, uy, qué falta. Qué falta para el Barça. La falta que se ha trabajado Ansu. Llegó un pelín tarde Antonio, bueno era, era una, era... Domi que ahí viene, Ansu, Ansu que viene, enfilado para el área, ojo al recorte, Antonio Blanco deja pasar, aparece Marquez, ha caído. No, 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 nada, no, absolutamente nada, hay que salir, Antonio Blanco, la salida de Blanco, vamos que lo podemos llegar, vamos para Rodrigo, mira, mira Blanco como... Que está buscando ahora el empate, la eliminatoria, el Madrid trabaja porque no lo consiga, el suelo falta, ahora sí, ¿verdad? Ahora, ahora sí llega la tarjeta, que es tarjeta, ahora sí, pero en la primera parte hubo una mucho más clara. Si el problema no es que esta no sea tarjeta. Pedro, con Fran, toca el Madrid. Se hable con forma porque sería el pase de la, de la semifinal, o robar, o robar como ahora, intentar sorprender arriba ese valor. Gol, 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 gol Lo más fácil es marcar un gol. Hay que robar el balón, levantar la cabeza y en el minuto 80. Ahora al final se vino Marvin aquí y se fue Miguel Baez a la derecha. Sí, porque está subiendo también mucho Rosanas. Sí, echar una mano, ¿no? Chao, va a llegar Mika, Mika mete el balón dentro del área. Va a despejar a Antonio Blanco. Largo arriba, claro, claro, ahí está. Ahora se acabó, final del partido del Real Madrid en semifinal de la Copa del Rey. Ha superado 3-1 en la eliminatoria al juvenil del...